De enero a octubre del presente año, el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México se estimó en 11.153 millones de dólares, esto es 8.6% más que al mismo periodo del 2012. Esto se dio a conocer en el más reciente reporte del Banco de México. Con esto se reafirma que México continúa la tendencia positiva en la derrama de divisas por turismo. En el periodo de referencia del 2012 se obtuvieron apenas 10.269 millones de dólares. En tanto, el flujo de turistas internacionales sumó 19.2 millones, lo que representa 1.9% arriba de los 18.9 millones alcanzados en los primeros 10 meses del año pasado. Por su parte, los visitantes que arriban al país vía aérea, principal segmento turístico internacional, siguen presentando un incremento positivo. Al cierre de octubre registró 9.9 millones de paseantes, lo que significa 7.6% superior a los 9.2 millones de turistas alcanzados al mismo mes del 2012. El turismo fronterizo también presentó un aumento positivo. Durante el periodo enero-octubre del 2013, este segmento creció 1.3% al pasar de 7.9 millones de turistas en el 2012 a 8 millones en este año, informó para Nuestra Visión Noticias Héctor Tapia.